En nombre del pueblo de Chile, a reafirmar una histórica y estrecha relación entre nuestro país y Argentina. Y es que la hermandad de nuestros pueblos no está en duda ni puede estar en duda. Y como lo he dicho anteriormente, y se lo dije también al presidente Milley, trabajaremos, espero, juntos, sin vacilar, en pos del bienestar de nuestra gente. Especialmente en ámbitos del desarrollo de infraestructura y conectividad fronteriza, en el cual tenemos incluso proyectos en desarrollo, como es el corredor bioceánico en el norte. Y también en la mantención, profundización de la colaboración energética y otras iniciativas que puedan servir de mejora en la calidad de vida de nuestros compatriotas. Quiero aprovechar también esta oportunidad para hacer público mi agradecimiento a el expresidente Alberto Fernández por su disposición a trabajar juntos desde antes incluso de que yo asumiera como presidente y mientras nuestros cargos coincidieron en el tiempo de su mandato. Y más allá de las conocidas y públicas diferencias que podamos tener, que pueda tener con el presidente Milley, deseo por el bien del pueblo argentino que tenga una buena gestión y que sea lo mejor para su patria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!